Hoy vamos a hacer rosas de luna, nuestra agua de rosas especial con agua termal. Pasaremos a continuación a explicaros el proceso. Hoy vamos a preparar un agua de rosas, para ello acabamos de coger unas cuantas flores del rosal, en concreto estas son de la variedad rosa centifolia, como veis son más apretadas y son las más olorosas. Lo primero que tendremos que hacer es separar los pétalos para ponerlos a cocer en nuestra agua. Hemos puesto a cocer un litro de agua termal y ahora inmediatamente añadiremos los pétalos de rosa antes de que empiece a hervir el agua. Hemos añadido aproximadamente 160 gramos de pétalos de rosa que vamos a dejar tapados, cocer durante dos minutos. Luego los dejaremos reposar dos horas tapados. Finalmente lo que haremos es colar el líquido. He colocado un embudo sobre una botella, me suele gustar que sea de vidrio azul para que mantenga más las propiedades del líquido. Y utilizaremos un trozo de tela, en este caso es una sábana vieja, para poder filtrar los pétalos. Como podéis ver el líquido ha quedado totalmente rosado. Acabaremos de colarlo y os mostraré la botella. Finalmente aquí tenemos en torno a 900 centilitros de agua de rosas. Observad el color. Aquí os presentamos nuestras rosas.